Más información www.máscara.com Yo siempre trabajé un poco con dibujo, manualmente siempre tenía facilidad y trabajaba en eso. Pero me gustaba el arte, me gustaba, me era cómodo, veía libros, miraba revistas, obras de artistas en el mundo, me veía, solía ver. Pero ese trabajo surgió, ya la labor específica, surgió de una especie de aburrimiento de todo lo que había visto y todo lo que había visto. O sea, para borrarme eso, me dediqué a llenar bolsas de papel. Bolsas de basura, llenarlas de papel, llenarlas de papel, sin ninguna pretensión de nada. Y así surgió el primer trabajo, cuando lo vio el director del museo de esa época, Nemesio Antunes, me dije, ¿por qué no hacías algo con esto en el museo? Pucha, que increíble, estas bolsas de papel que llenaban una pieza. La pintura nunca me entusiasmó, la escultura en sí, como sola, tampoco me parecía. En cambio, la posibilidad de hacer muchas figuras esquemáticas, con papel, era muy fácil avanzar. Podría hacer tres, cuatro figuras en un mes, te fijas, o tres. Y así se podía ir cambiando, estudiando posición y viendo qué pasaba con ella, más bien estudiándola, sin pretender que cada una fuera una obra. El uso del papel le fue una facilidad. Y me era fácil trabajar y descubrí que se podían hacer cosas con el papel. Una mínima estructura de alambre, como tienen estas cosas, mínima. Entonces después le voy envolviendo papel encolado por el borde y voy dando volumen a medida que... Así, así que voy avanzando así. Todos tienen algo en los segundos periodos, es un problema como la vida. Uno va a hacer cosas en el momento de la vida y le parecen importantes destacar algunas. Y después pasa otra y viene otra y así van avanzando. Yo trabajé mucho en una época con mis documentos personales, con el carnet y con esos documentos. Y ahí entonces, dentro de ese mundo, surgió el carnet sentimental, que estaba basado en un carnet de identidad, que es como una cosa... Es decir, el carnet de identidad es una pieza clave. Si no andas con ella, no eres persona. Entonces yo le doy vuelta, le hice una vuelta de tuerca y lo convertí en un carnet sentimental. O sea, en un carnet que le agregué una frase, el repertorio amoroso y lo convertí en otra cosa. El colchón, por ejemplo, el colchón amatorio, es una obra que... Era mi propio colchón, en el que yo dormía durante un año, dos años. Y entonces un día dije, ya voy a escribirlo. Hasta empecé a escribirlo con frasiología, el mundo amoroso. Tenía que ver con la fotonovela, todo ese mundo que... O de literatura también, de las revistas que se compran en la calle. Los boleros, salían las letras, entonces... Y empecé a llenar esto con esas cosas. Y así se hizo. Y ahí quedó convertido. Un día lo hice público y ya se acabó el colchón. Se hace ahora, se hace... Se transformó en obra. Lo hice como una cosa como... Tratando de representar ciertas situaciones y circunstancias de la vida, de las relaciones humanas, en relación con la muerte, fíjate que son... Algunas son como... Marginales, fíjate. Marginales en el sentido que no son bien... No son abiertas, no son abiertas. Todo el mundo de la homosexualidad, todo el mundo del lesbianismo. Son mundos muy... Bloqueados, te fijas. Son públicos, son muy públicos. Ahora últimos se han cambiado, pero... Cuando las hice hace 10 años, 15 años, eran un mundo bastante cerrado. Las cosas se convierten en arte porque a alguien las... Uno le parece que son y otra gente las convierte. El que mira al observador y dice yo lo quiero, esto se transforma en una obra de arte. Dije, mira, que estas se van a romper igual, así que mejor prefiero hacer... Prefiero hacer... Usarlas... Rehacer... Hacer una nueva obra en base a ellas. Ya me había cansado de verlas estáticas ahí, quietas y sin moverse, te fijas. Entonces me pensé, hay que darles vida. Entonces me surgió esta posibilidad para trabajar con gente de la escuela de cine. Entonces lo hicimos. El video es distinto. El video puede ser más... Puede ser más ágil, pero el stop motion era una tarea titánica. 16.300 fotos para una cosa que dura 5 o 6 minutos. Hay un determinado común que es la actitud frente al material. Yo no podría estar golpeando una piedra, haciendo una escultura de piedra, haría una al año, y la pulguiría. No puedo. Trabajo de otra manera. O sea, esa actitud de que no me importa el resultado, y por supuesto que se transforma una cosa bastante invendible. Ahora se resulta que se compre, se vende, pero la verdad es que no fueron pensadas para ser vendidas nunca, jamás. Más bien pensadas en hacer esa cosa y detenerla y tenerla hasta que durara. Y se rompía, se rompía. En el futuro no tengo ni un proyecto. En el futuro, nada más allá creo que ya no va a ser más nada. Tal vez, no sé, yo creo que no. Pero nunca se sabe.